Hola, ¿cómo están? Tenemos noticias de la renga, quienes siguen adelantando su próximo disco. El pasado fin de semana, la banda de Mataderos dio un nuevo show por streaming, el segundo desde que comenzó la pandemia, en el que repasó algunos de sus clásicos de su discografía, pero además presentó un nuevo tema. Se trata de Buena Pipa, séptimo adelanto de su esperado nuevo disco. No sabemos si lo van a ir adelantando de a uno o vendrá un día el disco entero, no tiene fecha de lanzamiento. La canción cuenta con un videoclip cuyas imágenes tienen que ver con el recital online que la renga realizó en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y que se pudo ver el sábado pasado a la noche. La anterior experiencia de Chizo Napoli, TT y Tanque Iglesias había sido el concierto Inventaun Mañana que tuvo lugar el 28 de noviembre desde su sala de ensayos en Ezeiza. Mientras seguimos esperando el disco de la renga, vamos adelanto, adelanto, escuchándolo en el aire de Estación K2, K2 Radio, K2 Música y viendo los videos en www.estacionk2.com Nos encontramos luego con más noticias musicales, acá y en todos lados.